¿Qué tal? ¿Cómo están? Salutaciones y bienvenidos a este programa que comencé, Mara. Hablamos en el programa que vamos a comenzar de lectura, porque leemos poco los valencianos y Echin Mench en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Leemos poco ahora que comenzamos con la semana del libro. Vamos a ver si impulsamos un poco más los hábitos de lectura. La Comunidad Valenciana está por debajo de todos los territorios españoles en esos sanos hábitos de lectura. Hablaremos de eso, pero también hablaremos de política, de pactos, hablaremos de reuniones entre territorios y de otros asuntos que tenemos ya en nuestro sumario para este programa. Bienvenidos, comenzamos. Y vamos a empezar a saludar ya a los componentes de nuestra mesa. Hoy le damos la bienvenida, porque es la primera vez, se estrena aquí en nuestro programa, Paco Sánchez, es concejal en la ciudad de Elda. Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, buenas noches. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Nos consta que también gustas del debate político y de la actualidad. Vamos a ver si lo desarrollamos hoy aquí. También está con nosotros, vuelve otra vez al programa, Manuel Avilés. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenas. Y gracias por invitarme también. Es motivo de alegría el pasar un buen rato aquí con gente dialogante y hablando de temas de actualidad y de política. Me lo paso bien. Está con nosotros Blas de Peñas, periodista, amigo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Buenas noches y buenos días. Buenas noches y buenos días. Y también por completar las presentaciones en la mesa. Nos acompaña hoy también Pedro Luis Nuño de la Rosa. ¿Qué tal, amigo? Buenas. Pues muy bien y gracias por haberme dejado ser el más joven. Bueno, nadie ha dicho que hemos... No, 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 no. Nadie ha dicho que hemos clasificado. Pues con estos invitados y con los ingredientes que hemos preparado hoy vamos a comenzar esta tertulia. Pero antes les avanzamos cuáles son los temas que hoy forman parte de nuestro sumario. Los valencianos son la penúltima comunidad autónoma en hábits de lectura. Tot i el Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura únicamente superen a Canarias en lectura en castellano. I no només un 2% de la població llig en valencià. En este cas som l'última comunitat amb llengua pròpia que consumeix aquestes publicacions. Última setmana per a formar un pacte de govern, els partits polítics perfilen estratègies. El Congrés aprova la proposta d'Esquerra Republicana de Catalunya de baixar l'edat legal de votar als 16 anys. Davant les crítiques i la sorpresa dels partits de l'oposició, l'expresident de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, ja disfruta del tercer grau penitenciari i podrà passar els caps de setmana amb els seus familiars. El govern de la comunitat valenciana busca altres zones espanyoles amb problemàtiques similars per a reclamar a l'Estat. En el cas de Múrcia, la financiació i el trasvasament. Amb Catalunya, el corredor mediterrani. Reunions amb altres partits, però no amb el seu, per acostar postures. L'Ajuntament de València inclou la clàusula del valencià en els contractes municipals per a obligar que les empreses utilitzen en tots els casos únicament la nostra llengua. ¿Es tracta d'una mesura legal o és anticonstitucional? Con esta mochila cargada de temas iniciamos nuestra tertulia de hoy. Vamos a empezar precisamente por ese último tema del sumario. El valenciano en las contratas municipales, solamente el valenciano, porque no se trata de que puedan utilizar ambas lenguas, sino que el concejal lo ha dicho bien claro, que las comunicaciones, la documentación, todo se ha de presentar en valenciano y quien no quiera hacerlo, pues no trabajará para el ayuntamiento. Pedro. Bueno, me parece, en primer lugar, apoyar al valenciano o al catalán del sur o al valenciano del norte, me da igual, para mí es la misma lengua, es ideal, es una lengua que no puede competir con el castellano, puesto que se dan muchas más publicaciones, lo hablan 500 millones de personas, o sea, sería inútil intentar esa competencia. Pero por otra parte, me parece absolutamente absurdo e ilegal, porque si estamos en una cooficialidad, yo puedo presentar los documentos en cualquiera de las lenguas que yo quiera, tal como ocurre, por ejemplo, en Montreal, en Canadá, uno puede presentar los documentos en francés o en inglés sin ningún problema. ¿Discriminación positiva o discriminación, Blas? Es discriminación, lo mires como lo mires. No, lo digo porque ya sabéis que a veces se habla de discriminación positiva para darle relevancia a algo en esta ocasión. No, yo creo que es una discriminación más que positiva, negativa, porque hay que tener en cuenta una cosa, cuando los periódicos, cuando las emisiones de televisión y cuando las emisiones de radio de esta comunidad tienen prácticamente olvidado, totalmente olvidado al valenciano, y la única emisora que daba un programa en valenciano como era Radio Nou tenía el nivel de audiencia más bajo de toda la comunidad valenciana. No nos engañemos, estamos donde estamos y tenemos las lenguas que tenemos. ¿Por qué los periódicos no publican páginas en valenciano? ¿Por qué Información, Levante y tal? No publican páginas en valenciano. Publican pocas, pero publican. Tanto el país como el mundo hacen sus eventos en valenciano. Pero escasísimas, comparativamente con las páginas que van en castellano. Y anuncios, ver muchos anuncios publicitarios en valenciano. En cualquier caso, Blas, no está de más que se fomente la lengua valenciana. Si yo tengo la oportunidad de presentarme un concurso al ayuntamiento donde la ley me ampara en castellano y en valenciano, a mí no me puede discriminar el ayuntamiento de Valencia diciendo oiga, si usted no me presenta esta solicitud en valenciano, no se la admito. Eso es ilegal. Bueno, eso le va a pasar, por ejemplo, a empresas de Elda. Donde Elda, por ejemplo, es una ciudad que históricamente ha estado exenta de esa obligatoriedad del estudio en valenciano porque históricamente ha sido una ciudad que no ha sido valenciano parlante. Por lo tanto, muchas empresas lo van a hacer complicado. Le digo esto porque Paco viene de Elda. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con el modelo de sociedad que queremos. Y tiene que ver con el concepto de libertad. O sea, aquí hay un problema que siempre subyace cuando determinada izquierda entra en las posiciones del gobierno. Y es la imposición o la proposición. Es decir, no defender la lengua valenciana me parece un error, pero imponerla por decreto me parece peor. Y este es el problema. Este es el problema que yo creo que siempre subyace cuando hay determinada izquierda que llega al poder. Y yo creo que la utilización de la lengua para usos ideológicos es el peor remedio que se puede hacer para esa proposición que yo creo que es fundamental del derecho a defender nuestra lengua y ampliarla. Pero yo me considero igual de valenciano o más que muchos que hablan valenciano. Este es el problema. El problema es que ellos quieren dibujar un país, en este caso una región, de la que yo no me siento identificado porque yo nací en una población tan valenciana como la que más, pero en la que no se habla valenciano. Y no pasa nada. Y este es el problema. Yo creo que este es un debate que va mucho más allá porque va a las fuerzas, digamos, digamos, ideológicas de la Constitución, al concepto de libertad. Y ahí yo creo que es a lo que tendríamos que ir porque si no al final las proposiciones políticas de imposiciones que conculcan determinados derechos a los que no lo hablamos, pues hombre, en determinados momentos podríamos hablar de una mayoría. Vamos a suponer que fuese una mayoría la que opina de esto como una minoría. Y esto ya se ha ejercido en el resto de Europa que se llama totalitarismo. Ya lo hemos vivido. En este caso es apoyo al débil. Mal va esta tertulia porque parece instalado el pensamiento único. Yo coincido con lo que ha dicho Pedro Nuño al principio. Me parece perfecto que se potencien las lenguas autonómicas o las lenguas de las distintas comunidades. Yo he estado destinado cuatro años en Mallorca y oía hablar mallorquín, que es más difícil que el valenciano. Como un mallorquín se ponga a hablar rápido no lo entiendes. Me encanta oír el catalán, lo entiendo perfectamente. Hay que potenciarlo, pero de ahí a declarar proscrito el castellano hay un abismo. Son lenguas cooficiales y no me parece ni presentable, ni legal, ni razonable el que no se puedan presentar los documentos a los concursos que convoque el Ayuntamiento Valenciano en una lengua, en otra o en las dos porque están oficiales en una lengua. Vamos a llegar al ejemplo de Cataluña, al mal ejemplo de Cataluña que tenéis el contrato que le hicieron a Neymar a un brasileño que viene a jugar al fútbol en España donde le obligan por contrato a aprender catalán y hablar catalán. Pásmate, ¿eh? Me imagino que no lo habrá que cumplir. En cualquier caso, vamos a escuchar algunos de los argumentos que da... La fiesta o lo de la lengua del inglés. Vamos a escuchar... Hablar catalán. Vamos a escuchar algunos de los términos que expone el propio concejal Sergi Campillo, que es el concejal de contratación del Ayuntamiento de Valencia, que explica el porqué y cómo se van a hacer las cosas a partir de ahora en la contratación municipal de los servicios en el Ayuntamiento. Campillo es una... Porque es la primera vuelta en la historia que el Ayuntamiento de Valencia va a introduir cláusulas en express de condiciones de manera general para toda la contractación pública. Y también introduimos una cláusula lingüística en la contractación pública del Ayuntamiento de Valencia para que las empresas que contracten con el Ayuntamiento compliquen el reglamento de uso y normalización del Valencia. Lo que hemos hecho es aplicarlo ya a un contracte. Un contracte que es un contracte d'envergadura es el contracte de prestació del Servici de Neteja de Centres i Dependències Municipals. Es un procediment obert en el que se puede presentar cualquier empresa. El presupuesto base de licitación son 14.482.291.49 euros. Es decir, es un contracte d'envergadura. Són casi 14.5 milions d'euros. Són que tota la classe empresarial sàpiga que l'Ajuntamiento de Valencia aposta a partir de hoy per una sèrie de criteris y que si volen contactar amb l'Ajuntamiento, que es un Ajuntamiento muy grande, con mucha contractación pública, con muchos millones de euros, pues han de adaptarse a los criterios y normas que va a dictaminar l'Ajuntamiento de Valencia. L'administració pública té la obligación de, un poco, incitar a la empresa privada a anar per este camí. Si no volen anar, es libertad, pero entonces no contactaran amb l'Ajuntamiento de Valencia. El que fem es llançar un missatge molt clar a aquelles empreses o persones que vulguen contactar amb l'Ajuntamiento de Valencia. Esta corporación es una corporación que tiene clarísimo que se han de hacer las cosas correctamente y que no aceptan ningún comportamiento ilícito ni ningún comportamiento no ético dentro de la contractación pública con el Ajuntamiento de Valencia. Porque esas empresas están haciendo un servicio público en nombre de la Ajuntamiento de Valencia. Las empresas tienen total libertad de contractar con el Ajuntamiento de Valencia si hablan de Valencia. Si no, ya saben que no tenemos la oportunidad. A mi això em recorda prou a Hitler quan va arribar a Txecorlovàquia i va prohibir el txeco i va dir que tothom tenia que parlar del germà, o el germà que diria un valencià o el germà que diria un català. Jo crec que este home se fija però no ho entén. És com els buos que està ahí i solta la seua història però llavors diu que no és ilícit. És ilícit al castellà salir? És la pregunta que... Esa és una aberració. Hemos consultat la Constitució espanyola. presentar una propuesta de trabajo, una solicitud para concursar a, como ha dicho, a los servicios de Neteia, que no se puede hacer en castellano, me parece una aberració. Incluso las comunicaciones que la propia empresa tenga que hacer a los vecinos. Es decir, que si la empresa va a comunicar que tal día no hay servicio de limpieza, lo tiene que hacer exclusivamente en Valenciano. Bueno, yo creo que este ejercicio nos interesa a los partidos serios que empiecen a salir personajes de este tipo, porque, claro, la propia frase de caminar para este camí que ha dicho, al final lo que quieren es que camines por su camino, por este camí. O sea, se lo ha dicho claramente. O sea, tú o estás con nosotros, y esta es la gran falacia de la izquierda tolerante, esa izquierda que siempre se dibuja... No generalices. No, no, no. Yo me considero más de izquierdas que ese señor y me encanta el castellano. Correcto, pero lo que te quiero decir es que este señor representa en estos momentos... Hombre, si no que salga la gente a pegarle gorrazos, digo, simulados, no hablo físico. Ese señor, ese señor no es más de izquierdas que yo. Pero te repito... Y a mí me encanta el castellano. Pero repito, si la izquierda es incapaz de contrarrestar o de contraatacar este mensaje intolerante, está con esa intolerancia. O sea, claro, si tú te callas, como decía muy bien Pedro, ante la intolerancia fascista de Hitler o lo que sea, eres cómplice de esto. Y esto, esto se llama totalitarismo. No nos equivoquemos. No es verdad que estás en una posición tolerante. No lo es. Y entonces yo la critico y ¿sabes quién lo va a defender? O el Tribunal Constitucional de Europa. Porque estos no nos van a defender. ¿Por qué no presentáis un recurso? Pues lo hicimos en Cataluña. Fuimos los primeros que lo hicimos en Cataluña. Por eso en Cataluña el voto de izquierdas del cinturón rojo que votaba al Partido Socialista catalán empezó a votarnos a nosotros en Hospitality y nos podemos encontrar como lo que le ocurrió no hace mucho, ahora tres o cuatro meses al conseller de Cultura en Bruselas cuando se plantó allí con un discurso totalmente en Valencia. Bueno, los eurodiputados empezaron a levantarse y se largaron, se fueron. Bueno, había traductor simultáneo. Había traductor. No, no. Y cuando pidió y cuando pidió que no hubiera traducción simultánea la propia Cámara le dijo oiga, ¿usted sabe dónde ha venido? ¿Usted sabe dónde está? Está en el Comité de las Regiones de la Unión Europea en Bruselas. ¿Usted quién es para pedir que no haya retransmisión o transmisión simultánea? Eso es una bobada porque pretender que en Bruselas no, no, allí hay un alemán que entienda el valenciano 200 idiomas y dialectos en la comunidad económica. A lo que yo voy es que no hay que proscribir ningún idioma. El valenciano no. Hay que potenciarlo. Y el castellano también. Y respetar a los dos. Es mi postura. ¿Pero qué os parece? Es decir, la Constitución Española defiende que todo español que viva en territorio español y que esté nacionalizado tiene el deber de conocer el castellano y el derecho a conocer las otras lenguas que se hablen en su tierra. Y además los estatutos de autonomía dicen que cualquier ciudadano tiene el derecho de dirigirse en cualquiera de las dos lenguas a la administración y que la administración le conteste. La disposición jurídica que se puede o el hecho jurídico que se puede en estos momentos plantear que irá al Tribunal Constitucional en un momento es si un ciudadano valenciano se presenta con un documento en castellano y se lo tiran para atrás. En ese momento se tiene que plantear un pleito y en ese momento hay que plantear una queja para que decida si yo, ciudadano de la comunidad valenciana lo puedo presentar en castellano. La Consejería de Sanidad ya tiene una sentencia en contra cuando intentó sancionar a un médico que le querían obligar que la respuesta y lo que era el informe médico lo facilitara en valenciano y este señor se negó. Entonces la Consejería de Sanidad nuestra amiga Carmen Montón lo sancionó se fue a los tribunales y ha ganado el juicio y han tenido que envainársela porque el señor doctor el médico tenía absolutamente derecho a hacerle el informe a ese ciudadano en valenciano o en castellano. Y este problema que está resuelto como dice Pedro este problema que está resuelto en Bélgica que está resuelto en Holanda donde hay dialecto está resuelto en toda Europa y no hay ningún país europeo que en los que también hay otras lenguas crea conflicto ¿por qué lo tenemos aquí? ¿y sabes por qué? Porque aquí es un conflicto ideológico no es lingüístico perdona Paco artificial yo trabajo en la administración y si estoy en mi mesa y un señor viene y me habla en valenciano lo escucho lo entiendo y le contesto en castellano porque no hablo valenciano también como nuño pero lo entiendo perfectamente y cuando he estado en Mallorca me han hablado en mallorquín y han dicho con mucha educación ¿me entiende o cambio el idioma? no, no, no siga usted expresándose en mallorquín y déjeme a mí que yo me exprese como quiera es decir usted viene a mi mesa a mi ventanilla y me habla en valenciano y yo no tengo por qué obligarlo a hablar castellano una cosa es que por ejemplo una empresa una empresa de calzado de Elda o de la Vega Baja que quiera venderle a l'Ajuntamiento de Valencia algún producto unos zapatos para las empresas zapatos para los empleos de la riqueza han de que estar en valenciano han de dirigirse en valenciano ahora que pasa que lo que pasa que lo cambian la cosa si usted que lo cambian la cosa que lo que yo le diga a usted que usted ha nascut en cuenca porque eso es una comunidad de aluvio ¿en qué quedan? es decir ¿están caiendo en lo material del franquisme? Entonces sabe que se promulgue el valenciano y que se invite a que toda la ciudadanía entenga el valenciano pero no pero una cosa que venga de baixa a dalt no de dalt a baix es decir que la gente ¿qué problema hay en el coi o en bañeras de hablar valenciano? No sé si habéis notado vosotros que también nos movéis por las instituciones alicantinas que en la ciudad de Alicante se está valencianizando la institución ya se ha invitado a los funcionarios municipales a que se dirijan en valenciano a la medida de lo posible a que hagan las comunicaciones en valenciano Tú lo acabas de decir en la medida de lo posible es decir potenciemos el valenciano pero si todo es cultura si a mí me encanta es decir cojanse ustedes las obras completas de Raimundo Lulio y léaselas en catalán sí Mallorquín bueno Mallorquín es que cojan ustedes las obras completas y léaselas pero no me obligue usted y no proscriba es un reparo de paro en Valencia todavía es mucho más grave que yo que tengo una pequeña empresa y puedo venderle como ha dicho Manolo unos zapatos no sé si habéis escuchado aquello de el ayuntamiento es un gran para los bomberos del ayuntamiento de Valencia o para la policía municipal de Valencia que no pueda competir porque mi oferta no va a ir en valenciano y a lo mejor las gotas son buenísimas la comunidad la comunidad Blas es Oriola y lo dien en otra lengua la comunidad es Utilraquena la comunidad es Ademud la comunidad es Celda porque per ahí se produís yo que estudié el de Villena y la comunidad es Valencia se produís las isogloses es a dir la frontera lingüística que pasa per ahí se'n va cap a Crevillén per eso en Crevillén parlen molt valencià i a partir d'o no parlen que pasa que fent discriminació en part de esa comunitat pero si es que hay que ver una cosa que se vayan a Valencia Valencia ciudad donde están todos estos pensantes y vean lo que habla la gente por la calle y lo que hablan en los bares y lo que hablan en los hoteles que el valenciano no lo oyes pero te pasa como cuando vas a Cataluña según en qué zonas escuchas el catalán o el usquera en el País Vasco entonces seamos reales que es lo que está hablando la gente en un hotel en Valencia cuando vas a recepción o en Benidorm o en el propio Orihuela o en Elda chicos que seamos reales que queremos imponer yo no te digo que no potencias el valenciano vale pero no lo impongas ahora que dices de viajar a otras zonas a otras comunidades autónomas los responsables autonómicos el cap del consell Chimo Puig ha viajado a Murcia para reunirse con su homólogo murciano para hacer un frente común con los problemas similares que unen a ambas comunidades autónomas también lo ha hecho María José Salvador la consellera de infraestructuras con su homólogo en Cataluña también para buscar un frente común que reclamara al Estado el corredor mediterráneo vamos a escuchar las intervenciones de ambos y ahora lo analizamos espero que no lo hablaran para noche que el agua no puede ser un objeto de confrontación no puede ser un objeto de guerra tiene que ser ese instrumento fundamental para la mejora de nuestra economía y sobre todo para garantizar un agua de calidad para nuestros ciudadanos cuando mejor le vaya al arco mediterráneo cuando mejor le vaya a las regiones del mediterráneo mejor le irá a España y más podemos contribuir nosotros queremos de verdad poder contribuir pero para eso necesitamos que tengan realidad y viabilidad unas infraestructuras básicas en Europa se es absolutamente consciente de la necesidad del corredor mediterráneo pero el corredor mediterráneo no puede ir avanzando como una tortuga tiene que ir a paso veloz porque para la recuperación para el sostenimiento de la recuperación económica de España es fundamental que tengamos esta infraestructura lo más rápidamente posible La pressión que le hemos de ejercir cap al Ministerio de Foment y al Gobierno de España por esta infraestructura y también a Brusseles vull dir que por primera vez el secretario autonómic del Gobierno de Valencia va estar representado en ese fórum de Brusseles por el corredor mediterráneo yo creo que evidencia la falta de atención y la falta de interés que tenía el Gobierno de Valencia anterior y que por tanto hemos de sumar y continuar sumando esfuerzos porque la nuestra feina conjunta ha de ser de cara al Ministerio de Foment que es una de las instituciones implicadas y también a Brusseles para reivindicar y alzar la veu tener contacto directo Yo voy a poner la pregunta capciosa no sé si María José Salvador les habrá dicho a los catalanes algo del trasvase Ebro a la Comunidad Valenciana o si Puig habrá ido a Castilla-La Mancha a decirle a García Page que es de su propio partido si hablamos de trasvases No quiero pecar de temerario ni de imprudente pero por motivos familiares yo voy con mucha frecuencia al norte de España y voy con mucha frecuencia a Zaragoza estamos perdiendo unos años preciosos en el desarrollo de todo el sureste español que es un desierto hay que viajar no decía Unamuno que los nacionalismos se curan viajando hay que viajar y ver cómo están los campos de Castilla de verdes de fértiles y cómo entra uno en la provincia de Alicante y es un secano asqueroso yo qué haría sin saber nada de ingeniería dos trasvases del Duero y del Ebro que se desbordan todos los años dos veces cuando empieza el deshielo en los Pirineos o ahora precisamente ahora el Duero está desbordado el Pisuerga en Valladolid el río Duero está desbordado en Toro y en Zalora ¿por qué no se trae esa agua para acá? ¿y por qué no hay un trasvase solamente cuando haya desbordado cuando haya riadas? vamos a estar de acuerdo con los ecologistas que decían es que si tú trasvasas agua del Ebro la desembocadura el mejillón tigre en la desembocadura la ecología de la desembocadura no si yo no quiero trasvasar agua del Ebro cuando el Ebro lleve 50 metros cúbicos por segundo pero sí cuando lleva 2000 o sí cuando el Duero lleva 2000 entonces estamos tirando el agua y esta zona lo que ha dicho Chimo Puig está sedienta esta zona necesita el agua para desarrollarse como veis esas reuniones esos pactos entre comunidades autónomas para reclamar un frente común yo creo que el problema del agua no es un problema nuevo aquí en la comunidad valenciana más de 400 años de hecho algunos de los tribunales que juzgan algunos de los aguas son bastante activos precisamente por este tema pero bueno este también es un tema que no pertenece solamente a esta civilización comentamos ahora muy bien el tema de los trasvases pero bueno que es un acueducto romano que hace 2000 años es el trasvase de un sitio a otro entonces yo aquí vuelvo a hacer un poco hincapié en el mismo mantra que vuelve cada vez que hay elecciones aquí no somos incapaces de aprobar un plan hidrológico nacional como somos incapaces de aprobar un plan de educación nacional que sea intocable ¿por qué? porque los intereses personales partidistas y regionales de 17 comunidades autónomas que son incapaces de ponerse de acuerdo lo hacen inviable y esto sí que es una responsabilidad de los políticos no de los ecologistas bueno, sabéis que Castilla-La Mancha tiene puesto un recurso contra los trasvases el Partido Popular de Aragón aprobados cuando se plantea el tema pues rompe el tema del propio Aznar que hace un plan hidrológico nacional claro, esto sería por ejemplo imposible en Israel un país que tiene las mismas condiciones climáticas que Alicante con mucho desierto con mucha donde han sido capaces de organizar el tema del agua porque para ellos es vital supone un gran esfuerzo aquí fastidiando a los palestinos bueno, lo que encontramos ese es el problema precisamente de Palestina de todas formas lo que encontramos aquí yo vuelvo otra vez con matices pero a ese nacionalismo del que antes hablábamos con el tema de la lengua para el que los políticos le dicen a sus votantes de determinada zona y por eso decías el Partido Popular hizo lo mismo y el Partido Socialista también es decir los partidos políticos defienden el sí o el no depende del territorio donde están ubicados está pasando eso eso es una obviedad que lo hacen otra cosa es que a mí me parece mal me parece mal porque yo creo que y más que en el contexto europeo en el que estamos estas cosas se debaten en otros foros y aquí tenemos un foro que es nuestro Parlamento Español y cada vez que vamos al Parlamento Español con el tema del agua cada uno saca su pancarta bueno, esto es infumable pero alguien se opondría a un trasvase cuando el Ebro esté desbordado es decir los del Tajo se oponen cuando dicen no trasvase usted agua en agosto que está el pantano de Entrepeñas o el de Alarcón seco y se oponen y tienen sus razones pero ahora mismo que está el Ebro tirando 3.000 metros cúbicos de agua al mar por segundo ¿quién se opone a que se llene el pantano del Amadorio? que lo hemos visto ayer en primera página del periódico seco y aquí en Alicante la verdad es que yo no sé qué agua estamos bebiendo porque yo bebo agua del grifo de vez en cuando dicen que está bien beber yo bebo agua del grifo de vez en cuando seguramente bebe usted agua que viene en parte de una desalazona seguramente se lo advierto para que si le encuentro eso es bueno o mal de masión neutro eche usted mano de la batería y se la bebe algún día de esto que está allá no, pero a lo que vamos dice, pero bebe usted el agua sola o con whisky porque entonces ya tendría otro sabor bueno si como el otro me dice de postre, tarta, al whisky pero quítenle usted la tarta y le ponen dos cubitos un macalán por ejemplo a lo que yo iba a ver hay algo más rentable hay alguna planta opio, cocaína más rentable que un turista no por lo tanto aquí necesitamos para arreglar al turista ¿qué necesita una planta? sol y agua ¿qué tenemos sol de sobra? ¿qué no tenemos agua? ¿por qué se ha levantado la economía de Almería y hoy es una una de las pocas que conserva una caja de ahorros fuerte gracias a los hibernaderos ¿es verdad que se podría hacer de todo el Vinalopó desde Villena hasta prácticamente hasta Alicante todo un gran hibernadero si tuviéramos agua? Villena es mucha agricultura claro es verdad pero usted sabe que en Villena cada vez hay que meter mano más profundamente a unos pozos freáticos que tenían agua tenían agua y la han distribuido a 10 metros y la han distribuido también y salía el agua ahora mismo ¿sabe usted lo que cuesta eso en energía? sacar el agua de 200 metros ¿quiere que hablemos del famoso canal de la huerta y por qué nunca se han hecho obras para que no se pierda tanta agua? ¿quiere que digamos hablando de cosas de estas o quiere que hablar de la sinvergonzonería de Valencia que muy solidarios con nosotros pero todavía el trasvase Júcar Vinalopó no funciona a pleno rendimiento ¿quiere que hablemos de eso? es que a lo mejor antes tendríamos que mirarnos la herida en nuestra propia comunidad y no la página en los cuaceres ajeno claro porque lo que andan buscando o al menos es una pregunta clave cuando ha dicho pero ¿por qué no se reúne con García Page a hablar de este asunto? sí lo que quiero decir es que estas reuniones en lo que se basan es en esa solidaridad conjuntos tenemos que luchar por el corredor mediterráneo las reuniones de Berma y las de Zaprana con Bono si es que ya las hemos visto si esto es un revival si es que esto lo vamos a ver cada X tiempo y esto es lo que me molesta yo creo que la pregunta repito ¿por qué no se llega a un pacto nacional donde nadie pueda discutir desde su región sus intereses personales? porque al final yo entiendo que haya intereses personales incluso de votos ¿por qué? pero esos tienen que estar supeditados a un acuerdo nacional porque el corredor mediterráneo Europa es renunciar a nuestros privilegios eso es lo que fue Europa para que llegamos a un acuerdo supraracional pero perdón ¿creéis que alguien algún catalán algún aragonés algún castellano leonés se opondría a que se trasvase el agua cuando el río va desbordado? seguramente no si los políticos se caen digo que el corredor cuando se desborda ahora que va el huevo que se está saliendo Paco el corredor mediterráneo iría también en ese saco es decir en ese saco de negociaciones globales porque están reclamando claro con Murcia y con Cataluña que el corredor mediterráneo llegue desde Almería o desde Andalucía hasta hasta el final de Cataluña ¿no? ¿a qué te refieres en el saco? yo el otro día escuché a la ministra y no es de mi partido pero Ana Pastor me pareció una exposición muy sensata muy coherente y hombre a ver que estas cosas hay que decirlas porque al final parece que solo tienes que defender a los tuyos cuando una ministra habla y habla bien y dice las cosas bien y me parece que ha hecho un trabajo bastante bueno pues hay que decirlo que tampoco pasa nada me parece que aquí solo tienes que defender a los tuyos no hombre no, no, lo ha hecho bien y me parece que ese es un tema en el que la ministra esta ministra en concreto ha hecho una gran labor hay que decirlo pero evidentemente el corredor mediterráneo todavía no está en el desarrollo que a todos nos gustaría que estuviera y yo creo que hay que avanzar mucho porque eso sí que en la medida que dice Pedro hombre dispara el ejercicio industrial y dispara el ejercicio turístico dispara con todo esto ¿qué es lo que podemos venderle a Europa? se lo están cargando ¿turismo y agricultura de primor? ¿sí o no? sí, sí ¿o vamos a competir con ellos con las hilos de lucia? ¿cuál es la conexión que tú dices de Almería de su agricultura con Europa? el corredor mediterráneo el corredor mediterráneo y pierde aquí abajo claro esa conexión es fundamental algunos de mucha miel también el tomate es muy bueno sí, por lo menos el tomate es mucha miel y servidores críticos gastrómicos puedo afirmar y afirmo que diría Suárez que no hay ninguno los que tienen son en su chalé unos cuatro pero Bonin que tenía una plantación precisamente que experimentó con el tomate estriado que es del que luego se va a sacar por una combinación puramente de laboratorio el RAP que viene de ahí y que como sabe usted es más falso que la mano de a Judas pues el tomate de mucha miel no existe como no tenga usted un amigo que lo planta allí y se lo regala por lo menos la variedad yo hasta ahora he creído que existía no, porque esa variedad se llama tomate estriado y en Cataluña le llaman de Montserrat en Madrid de Aranjuez y vaya usted por donde vaya ese tomate que tiene estrés hídrico y que por lo tanto ese estriado no es redondo como el canario es el que usted tiene por mucha en cualquier caso ir recuperando en cualquier caso ir recuperando Pedro las grandes toneladas de tomate que ha exportado Bonnie que ha venido de hacer polvo desde Fontalén que lo conoce este señor hasta pues donde está ese club el castillo por ahí hay había mucho mucho tomate y no por el castillo hemos devenido en Tertulia Gastronom donde se producían y territorial también de ubicación bueno quiero decir quiero decir que lejos de buscar una solución me da la sensación que son de postureo estas reuniones o no sirven para nada nos lo han demostrado los políticos desde hace mucho tiempo que no es la primera vez que es que como ha dicho Paco ya se reunió Lerma en su momento luego se reunió Zaplana con 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 el presidente de Castilla-La Mancha con Bono que estaban casi todos los días juntos yo he presenciado incluso comidas en el Villagadea en Altea y en el Altea Gil reuniones con Tren se quedaba en eso en la comida y especialmente en el Amparo y en el Amparo para hablar de todo esto y en una guerra de territorios porque fijaos que y mira que se llevaban bien ellos dos fijaos que que estuve estuve de visita en Almagro ese fantástico pueblo viendo el teatro y y viendo la televisión porque al final uno no lo puede evitar a ver cómo hacen los informativos y los programas en otros lugares y me sorprendió mucho que además con un tono bastante exaltado los diputados autonómicos de Castilla-La Mancha decían que esos puestos de trabajo que pide el presidente al cantino los quieren ellos para su territorio y por eso el agua se tiene que quedar en Castilla-La Mancha que al final es una lucha de territorios en Castilla-La Mancha también llueve poco estamos hablando del Ebro y del Duero que recogen el agua de los Pirineos y de los picos de Europa es decir es que ahora mismo si vas a León el Bernesga se sale por encima del puente donde asesinaron a la presidenta de la diputación están los ojos del puente a medio metro y si vas ahora mismo a Zamora el Duero está que se sale se trata a ver si se les mete en la cabeza a los políticos y sirven alguna vez para algo además de para enredar se trata se trata de trasvasar agua cuando los dos grandes ríos españoles Ebro y Duero van desbordados no antes y por cierto ya ha puesto si tenemos claro algo estamos hablando de Castilla-La Mancha que es latifundista y aquí estamos hablando de minifundios ¿estamos de acuerdo? ¿estáis? bien yo puedo plantar maíz en Castilla-La Mancha mucho yo puedo plantar no sé un producto avena trigo lo que usted quiera mucho pero eso ya tiene Francia y la competencia que nos pueden hacer los países americanos es bestial o sea si Argentina empieza a mandarnos trigo a Estados Unidos es que nos hunden la miseria ¿qué es lo que nosotros podemos vender? fruta tropical y productos de primor y flores ¿eso cómo se produce? y hortalizas solamente teniendo el clima que tenemos nosotros que no tiene Castilla-La Mancha otra cosa es que nos pongan el contador y lo paguemos religiosamente para que ellos con ese dinero tengan las mejoras que crean conveniente pero lo que no va a conseguir y más que yo no quiere nadie a Chinchilla es placer un naranjo en Chinchilla yo he intentado plantar una palmera durante 30 años y no me ha crecido ninguna ¿quieres decir que aquí no hay una intención de llevarse ese tipo de cultivos? aquí lo que falta es solidaridad nacional cada uno para lo que valga y para lo que tenga que puestos a reuniones ya bien también se podrían reunir Chimo Puig y César Sánchez que andan no sé si despistándose jugando al despiste el uno y el otro criticándose de que no me llama no me atiende no me coge el teléfono es una reunión imposible César Sánchez ¿quieres? ah, el de la diputación ¿para qué sirven las diputaciones? no las iban a quitar no me abras tema mientras uno se considera que es el rey de la comedia valenciana y otro se considera que es el rey de la provincia de Alicante que ya lo dice el gobierno provincial de Alicante que no se llama diputación provincial de Alicante él firma incluso ejércitos como gobierno provincial de Alicante y hay un choque y hay un choque es un choque de gallos una pelea de gallos a ver quién tiene más competencias y quién tiene menos ¿cuál es el problema ahora mismo de Chimo Puchco en la diputación? que él no puede permitir que en la diputación de Alicante se invierta en la provincia de Alicante inversiones en turismo e incluso en deporte y en otros y en otras áreas que él quiere trasvasar hablando de trasvasas a Valencia eso está clarísimo y si fuera de forma contraria que lo explique pero lo que está claro es que Valencia se quede con el monopolio prime a la provincia de Valencia y divide a la de Alicante en ese sentido la diputación sí puede ser útil fijaros que el jefe de gabinete de la Generalitat de Chimo Puch Arcadi España dijo que es que son escalafones diferentes que el presidente Puch se puede reunir con su homólogo de Murcia con el de Cataluña con el de Madrid con el de Castilla de la Mancha pero para reunirse con el de Alicante tendría que bajar un par de escalones y yo le hago una pregunta ¿por qué no ha tenido ningún conflicto con el presidente de la diputación actual de Valencia? esa es una pregunta que yo quiero contestar bueno esto yo creo que pertenece como dice Pedro a la vieja política a los viejos usos de costumbres de utilizar las instituciones al servicio de los partidos políticos no al revés y las instituciones en los países serios democráticos son muy serias y nadie pone en cuestión una institución por servicio al partido esto pasa en los países como Inglaterra países con tradición democrática Estados Unidos etcétera y yo creo que este es un tema que aquí hemos aprendido muy poco y hombre el primer comentario del jefe de prensa de Chismopús diciendo que es que el presidente se tiene que reunir con las asociaciones de vecinos y hace falta con los alcaldes de los pueblos hombre si el concepto de política al que ellos saluden es el servicio al pueblo coño y ahora resulta que no se pueden reunir con un presidente de la diputación al cabo toda la gente de Alicante porque por la representación yo creo que este tema me parece muy importante pero me parece muy importante porque me parece que ese conflicto a los partidos viejos a estos dos partidos mastodónticos el FN como sea el PP y el PSOE les interesa pero la gente en la calle está hasta los mismísimos ya no es esto lo que se lleva se lleva a reunirse y decirle a Chimo oye mira Chimo te has equivocado te has equivocado en esto en esto en esto y además lo digo públicamente y lo hablamos públicamente y se hace falta y lo solucionamos pero lo solucionamos a una llamada de teléfono cartita para arriba cartita que no me contesta que si no se que que una pero esto de que va hombre si está la gente hasta aquí de deudas si no puede llegar a fin de mes si no puede pagar las cosas y estamos aquí planteando relaciones institucionales conflictos de interés fijaros 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 Manuel un conflicto un conflicto de competencias fijaros Manuel porque nadie sabe competencia del Estado competencia de la Generalitat competencia de la Diputación competencia del Ayuntamiento y ahí hay un lío que por eso determinadas fuerzas políticas de izquierdas propugnan la abolición de las diputaciones en el sentido de eliminar una cosa que está ahí metido en medio cuando ya está el Estado y las autonomías y la municipalidad fijaros que este aguijón que metían en esas relaciones que es verdad que después ellos dicen no no si nos llevamos muy bien si no pasa nada si yo tenemos que cuadrar agendas pero fijaros si es y Pedro lo sabrá que la semana pasada Telefónica hizo un evento en el Hada de Alicante y lo inauguraron dos veces una a las 11 de la mañana César Sánchez y otra a las 12 de mediodía Chimo Puig no me lo puedo creer y no coincidieron eso es ridículo y no se vieron preguntábamos y decían no hemos coincidido de todas maneras fíjate Manolo tú acabas de decir algo muy claro ya has dicho competencias 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 y está el gobierno central está el gobierno autonómico está la diputación y están los ayuntamientos suprimamos las diputaciones vale acabas de reconocer antes que la provincia de Alicante está dejada de la mano de Dios por parte del del consel de la Generalitat que lo paguen las urnas que lo paguen las urnas si actúa así entonces si suprimimos las diputaciones que pasa con Tollos con Pedreguer con Cuatretondeta con Novelda con los pueblos pequeños de la provincia de Alicante quien se va a acordar de ello que cumpla la Generalitat sus funciones si está incumpliendo claramente de todas formas no quería abrir este tema no quería abrir este tema porque ya también es muy extenso muy largo sí que me gustaría vamos a hacer un breve descanso pero antes de eso quiero que veáis a este señor que ya va a pasar los fines de semana en su casa porque después de haber pasado un tiempo en una cárcel que además eligió creo que eligió él el mismo pues vamos a poner las imágenes creo que tenemos en realización algunas imágenes de Carlos Fabra al que ya le han dado el tercer grado ¿qué os parece? voy a preguntar al Manuel que tiene quizá más experiencia con el tema penitenciario ¿hablo yo de eso ahora? sí, hablo un poquito bueno yo tengo por sistema dada mi profesión no ver películas de cárceles ni hablar de ellas igual que los policías no ven corrupción en Miami pues fíjate que yo antes lo he dicho cuando salgo fuera veo informativos leo periódicos hay una inexactitud en lo que acabas de decir nadie escoge la cárcel en la que cumple uno uno si se presenta voluntariamente a cumplir es decir yo ahora por ejemplo mato a Nuño Dios no quiera pero que sea con buen vino por favor y cuando me condenen un whisky mejor después de no, si lo mato pasaría de preventivo a penal es decir cometo un delito y me condenan a cinco años y cuando el tribunal como estoy en libertad cuando celebro el juicio me entrega la sentencia y me manda a cumplir yo cojo eso y digo ay pues me voy a ir a Granada que tengo allí mi familia y entro en Granada pero una vez que estoy dentro la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios es la que me destina a propuesta pero sabes que hubo una anécdota que los periodistas le preguntaron si pudiera usted elegir ¿dónde elegiría? pues y si él se presentó allí pero luego es el gobierno central o sea la Secretaría General de Prisiones la que a propuesta de los equipos de tratamiento dice don Pepito Pérez su propuesta es segundo grado y que cumpla en Picasen perfecto explicado esto usted puede ir hasta Canarias si quiere a presentarse me entrego me entrego pero luego se queda en Canarias luego la Secretaría General lo mandan donde quieran estudia la propuesta del equipo y decide dónde lo manda explicado eso Manuel muchas gracias solamente os preguntaré a modo telegráfico también ¿qué os parece ese tercer grado? ¿creéis que ha venido Podemos dice que casualmente en plena declaración de la renta no sé si hubiese coincidido con las navidades hubiese también buscado algo así es decir la fecha el momento el tiempo que ha pasado en la cárcel no soy yo mucho de evaluar las cosas estas sobre todo cuando hay unos informes como dice Manuel no el equipo no se lo ha dado ha sido tengo entendido que el equipo propuso segundo y en vía de recurso el juzgado de vigilancia penitenciaria el juzgado número 3 es una jueza de vigilancia penitenciaria es que esta jueza tiene competencias el problema es que claro se puede haber equivocado o no pero yo ahí no entro en esa disquisición el problema es que como tiene competencia es un asunto absolutamente legal te puede gustar más te puede gustar menos pero esto es entrando dentro de las disquisiciones personales y a mí no me gusta sobre todo porque y Manuel sabe que y yo tengo a mi madre de digamos en la pastoral penitenciera me toca ir a Villena muchas veces a recogerla y tengo una sensibilidad especial para la gente que está en prisión haya cometido el delito que haya cometido la mejor ONG que funciona en España sobre todo por mantener esa independencia me parece que hay que tener un poco de respeto a los árbitros constantemente no puedes disentir de la sentencia de la jueza es decir no estoy conforme pero es una sentencia legal que la firmado la ha dictado y hay que aceptarla entonces pero la verdad que conociendo a Fabra que yo tuve una anécdota con él en un congreso en un congreso provincial en Castellón que me mandó a ABC para hacerlo y nombró de secretaria general a su propia hija y recuerdo que fui y le dije presidente ¿cómo nombras a tu hija secretaria general del partido aquí en Valencia? van a pensar mal la gente y dice oye más confianza que con mi hija con nadie ella mi secretaria general así y luego me dijo y ahora nos vamos a comer una fidegua así le va con los areotuertos que hace y esas historias pero si me permite una reflexión que sabe muy bien mi buen amigo Manuel hay un dicho viejo en Europa que me juzguen y me sentencien en Inglaterra y que cumpla la condena en España por algo será vamos un momento que se nos enfría la fidegua que estaba preparando Blas yo que he dirigido unas cuantas cárceles sé que a cualquier director al que le saquen de su centro a un señor de 70 o 70 y tantos años respira porque una persona es decir ahí está la libertad condicional para los de 70 años eso el día que queráis hacemos un monográfico porque hay mucha gente que dice como tengo 70 años puedo hacer lo que quiera que no voy a la cárcel falso pero un señor de 70 y tantos años que pinta en una cárcel y encima si no tiene la prensa en la puerta el propio Julian Muñoz yo recuerdo que la mayor la mayor estanquera de droga en el barrio era de raza calé muy respetable por cierto y tenía 80 años iba y volvía bueno vamos a hacer un pequeño descanso un receso no se vayan volveremos enseguida pero antes le recordamos cuáles son los temas de los que hablamos en el programa de hoy y de los que hablaremos a la vuelta los valencianos somos la penúltima comunitat autónoma en hábits de lectura tot i el pla valencià de foment del llibre y la lectura únicamente superemos a Canarias en lectura en castellano y no solo un 2% de la población y en valenciano en este caso somos la última comunitat en lengua propia que consumeix estas publicaciones última semana para formar un pacte de gobierno los partidos políticos perfilen estrategias el Congrés aprova la propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña de baixar la edad legal de votar als 16 años davant les crítiques y la sorpresa de los partidos de la oposición el expresidente de la Diputación de Castelló Carlos Fabra ya disfruta del tercer grau penitenciario y podrá pasar los caps de semana con los familiares el gobierno de la comunidad valenciana busca altres zones espanyoles amb problemàtiques similars per a reclamar a l'Estat en el caso de Múrcia la financiación y el trasvasamiento en Cataluña el corredor mediterrani reuniones amb altres partits pero no amb el seu per acostar postures l'Ajuntament de València inclou la cláusula del valencià en els contractes municipals per a obligar que les empreses utilitzen en tots els casos únicament la nostra llengua es tracta d'una mesura legal o és anticonstitucional l'Anciana t'est Khan l'acqua CC por Antarctica Films Argentina